A todas y todos, vamos a iniciar la última conferencia de las que tuvimos en este taller de integración, ya nos queda hoy una larga noche y mañana todo el día de trabajo, así que en el medio vamos a tener la conferencia con Flavio Comín, un grupo de ustedes ya hoy tuvo un taller con él, para nosotros así como fue un gusto tenerlo a Martín Hoppenheim ayer en la mañana y luego a Andrea Migorito ayer en la noche, también es un placer que Flavio nos acompañe, para quienes no lo conocen, Flavio es economista, estudió el caullo, vive en Porto Alegre y trabaja profesor en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, hizo una maestría luego en economía en la Universidad de San Paulo y luego hizo otra maestría, el doctorado y el postdoctorado en Cambridge, donde también es profesor en Cambridge, y siempre lo hizo en economía y temas de desarrollo, pero sus últimos escritos, y creo que lo que hoy va a presentar, lo vincula mucho más a la filosofía y a las líneas de trabajo que Marta Nugam y Marta Sen, con quien Flavio ha trabajado, tienen en cuanto aporte de debate, y que son tan caras a las líneas del desarrollo humano, que es el tema de... Hablo, es un gusto muy grande estar aquí con vosotros esta noche, y yo disfruté mucho la sesión que tuve por la mañana, yo empiezo disculpándome con vosotros, ustedes, que yo nunca he estudiado español, es que mi esposa habla español, y yo empecé a hablar, y es así, es muy parecido con portugués, algunas veces yo hago el chiste que es el portuñol, y espero la comprensión de vosotros, porque de verdad, algunas palabras después ya de unos tiempos, uno aprende, pero otras no. Entonces, ya van a ver cosas raras, pero ojalá lo que está en la pantalla pueda ayudarles a comprender lo que quiero decir. Y yo empiezo diciendo que creo que vivimos nosotros un momento muy especial del desarrollo humano. El desarrollo humano fue celebrado en 2010, como haciendo 20 años de desarrollo humano. Y yo ya trabajo desde 20 años, ya trabajo unos días, más o menos unos días también con el sistema de las Naciones Unidas, y yo veo que el desarrollo humano tiene una tensión, tensión, y una tensión que está en una borbuya y una borboja, borbuya, borbuja, gracias, que está por explotar. Entonces, lo que yo vengo a decir a vosotros es lo que yo creo que está por detrás de algo que va a pasar. Y porque es importante comprender este momento del desarrollo humano para que uno tenga una visión de desarrollo humano más efectiva. Yo diría un desarrollo humano más humano también, un desarrollo humano más propio para las condiciones que tenemos en Latinoamérica también, y un desarrollo humano que hable más de nosotros. Entonces, mira, para empezar, yo he hecho la traducción de algunos puntos, pero no la citación o cita de algunos autores. Pero yo empiezo diciendo que el desarrollo humano no es muy preciso muchas veces. Yo estaba en un debate, en una discusión académica la última semana en mi universidad allá de Brasil, de Porto Alegre, y una persona me decía que sí, el desarrollo humano tiene teóricos muy importantes como Bentham, como Marx, John Stuart Mill y Keynes. ¿Cómo? Pero es así, la gente ve con una cosa con poco rigor el concepto de desarrollo humano. Creo que hay un lenguaje que es muy interesante de usar. La gente le gusta de usar el lenguaje de desarrollo humano. Pero muchas veces no se da el trabajo de ver que el lenguaje tiene a ver con una metodología y con conceptos y tiene a ver con valores también del paradigma. Uno habla de un paradigma, yo no estoy usando en el sentido del Akatosh o Kuhn, no estoy hablando de ciencia en ese sentido. Hablo lo que hace algunas personas creer en que el desarrollo humano es una buena manera de pensarse el mundo y porque otros prefieren hacer de un modo más utilitarista o algunos creen que es más útil. La perspectiva de derechos humanos. O sea, yo creo que tenemos un problema que es el problema de que expresiones son usadas pero que quieren decir cosas distintas. Muchas veces yo veo en la tele políticos diciendo que les gusta mucho el desarrollo sostenible. Y después cuando hablan más un poquitín uno se percata que están hablando del crecimiento continuado del PIB. Pero están hablando del desarrollo sostenible. Como es sostenible, ¿no? Entonces el desarrollo es crecimiento, ¿no? Entonces es por donde uno va. Yo creo que pasa es una cosa igual. Tenemos problemas que son problemas iniciales. O sea, para empezar hablamos del desarrollo humano que está fundamentado en el enfoque y no llegamos a una conclusión si es capacidad o capacidad. O sea, para empezar la expresión que da la fundamentación del enfoque es algo que tenemos dificultad. Yo en algún día que no estaba muy bien y ha reclamado directamente al profesor Sen. Después que he terminado mi doctorado y todo, que me sentía más viejo y bien, ¿no? Entonces ha dicho a él, mira, la expresión no fue muy feliz, ¿verdad? Porque es una expresión que en inglés normalmente está asociada a military capability, a capabilidad militar. Uno va a ver mucho esa expresión y en casi todas las lenguas latinas uno va a traducir como capacidad. Mi entendimiento es que capabilidad es capacity o capability es capacity más ability. Porque hay no solamente una idea de hacer, pero la idea de tener la autonomía, la habilidad de hacer. Y la cosa que para mí fue muy triste, pero una paradoja también, es que Sen me ha contestado diciendo, sí, pero lo que de verdad yo quería decir, yo quería hablar de la habilidad de la gente de hacer sus elecciones, no sus choices. Entonces yo le dije, pero mira, es exactamente lo que se queda fuera de la traducción. Porque si traducimos por capacidad, no hablamos mucho de la idea de autonomía, no hablamos mucho, pero es así que es. Y es muy difícil cambiar porque las cosas del lenguaje son estructuradas para que haga sentido también. No solamente a Sen, pero a nosotros. Entonces hay un problema serio de desarrollo humano. El desarrollo humano que PNUD hace tiene unas características características, que es distinto de cuando académicos hablan de desarrollo humano, que es distinto de cuando políticos hablan de desarrollo humano. Es muy importante que vosotros tengan la conciencia de que es casi un problema bíblico que tenemos aquí. Es que hay para todos allá, cuando uno no está leyendo a Sen. Entonces uno tiene que intentar hacer un análisis más riguroso posible, procurando comprender dónde viene Sen y dónde viene Nussbaum. La idea de hablar de un cambio de paradigma dentro del paradigma es que en los últimos tiempos haya habido mucha discusión entre Sen y Nussbaum. El Sen de 1970 no es el Sen de la social choice, de la elección social de 70, no es exactamente el mismo Sen de Equality of Watt de 79, 82, no es el Sen de 85, y ha sido un cambio dramático del Sen ahora de 2009. Entonces entender lo que pasó, entender cómo Nussbaum ha construido también, que son los dos principales autores del desarrollo humano, es muy importante para que uno intente dar un poco de rigor al uso de la expresión, si no uno va a hacer apenas, como se dice en inglés, pay lip service, no hablar de la boca fuera. O sea, es una limitación muy seria. Entonces, lo que tienen en común Sen y Nussbaum es que para empezar, y es el punto número uno allá, para empezar, ellos son críticos del utilitarismo. El utilitarismo Sen ya ha escrito mucho más que Nussbaum del utilitarismo, pero es lo que todos hacen cuando estudian economía, pero no saben, claro. Pero uno hace, cuando hace una curva de indiferencia en economía, uno está diciendo, yo siempre bromeo, hago chistes con mis estudiantes, y digo, mira, aquí está la nota, la mark, la nota que ustedes van a tener aquí en nuestro curso, y aquí la vida sentimental de vosotros, ¿no? O sea, si la vida sentimental de vosotros mejoran, la nota para abajo, ¿no? Y para mejorar hay que, ¿por qué la broma? Porque son cosas inconmensurables, de verdad. Pero en una curva de utilidad, todo es comensurable. El amor de su madre es comensurable con el dinero que uno paga para no sé qué. Todo es comensurable en una curva de indiferencia. Los trade-offs están allá. Pero hay mucha política pública que se hace así. La política de austeridad que se hace en los últimos años en Europa, se hace con base en trade-offs. Es una política que no es porque la gente es mala, es que la gente piensa como utilitaristas. Si no se da dinero a los bancos, va a ser el hecatombe social. Entonces se da dinero a los bancos, pero después hay que pagar la cuenta. Pero ya dimos dinero a los bancos. La idea es que la parte buena compensa la parte mala, lo que no es verdad. Principalmente porque la parte mala se quedan los más pobres. Pero esa es otra discusión. La idea de que pudiera haber un trade-off independiente de los derechos que las personas tienen. Es gran parte de la política del desarrollo que algunas instituciones no fueron muy bien conocidas en la historia exactamente por hacer eso. El Banco Mundial, su actuación en África en los ochenta, en los noventa, fue mucho de eso. Entonces aquí tenemos un punto que los dos tienen. Zen es mucho más sutil. Zen no trabaja el utilitarismo, pero ha escrito mucho para tener un utilitarismo cambiado. Algo en en las evaluaciones que sean sensitivas o sensibles al contexto. Nussbaum es distinta. Nussbaum escribe que su enfoque es mucho más como un enfoque de derechos humanos. Sus capabilidades centrales tienen mucho más a ver con una lista de derechos y Zen no va por eso. Pero yo ya voy a justificar que esta es una discusión equivocada, en mi opinión, lista o no lista. Porque lo que va por detrás es la idea de cómo uno trabaja con espacios informacionales distintos. Yo creo que esto ellos son muy parecidos, ¿no? Que es nuestro primer punto. También son muy parecidos que los dos dicen, mira, nos gusta Rawls, pero Rawls dejó unas puntitas que hay por terminar. Ellos han cambiado. Porque antes de 2006, las puntitas tenían que ver solo con el espacio informacional. Rawls ha dicho, para que tengamos una sociedad justa, instituciones deben dividir bienes primarios, que son bienes de carácter general, ingreso, riqueza, pero bienes que den respecto a la gente son todos importantes. Bienes públicos seguramente están allá. Pero vean que el punto de ellos, el punto de Zen, es que recursos son indicadores imperfectos de bienestar. Ustedes ya deben, vosotros ya deben haber leído eso muchas veces. Era un punto de imperfección. Rawls en el liberalismo político, allá en una notita, una footnote, allá en una notita de pie de página, ha dicho, sí, lo que Zen está diciendo es muy parecido con que digo y adiós. No, ha dado dos líneas a Zen. Porque de verdad es muy parecido la idea de potencialidad, de dar la potencialidad a la gente para que todos pudieran hacer parte del contrato social. Entonces, bueno, normalito para Zen y para Nussbaum, este es el punto número dos. Y los dos tienen una tensión entre Kant y Aristóteles en sus trabajos. Uno va a ver Nussbaum, uno ve elementos que vienen directamente de Kant, pero también cómo habla de Aristóteles cuando está hablando de emociones, cuando está hablando en su lista de cosas que son importantes, como jugar para los niños, afeición, todo sentido de pertenecer, todo eso viene mucho de Aristóteles. La prioridad que da a los particulares, a los contextos. Bueno, hoy por la mañana yo hablaba de este libro de Nussbaum de 1990 llamado Love's Knowledge. Yo creo que es la mejor referencia para entender cómo Aristóteles es importante en los escritos de Nussbaum. Está ya de 1990. Cuando uno va a Zen, Zen no le gusta a Aristóteles. Es una cosa increíble. Y otra vez, he hablado con Zen y ha dicho, no le gusta a Aristóteles, ¿verdad? Sí, no me gusta a Aristóteles. Pero no le gusta a Aristóteles por razones que son aparentemente banales, porque Aristóteles no veía la sociedad como una sociedad inclusiva. Pero cuando uno está trabajando con Aristóteles hoy, uno da un descuento a Aristóteles para eso. Y uno trabaja con las ideas de florecer que muchos autores van a usar después y que son ideas aristotélicas. La idea del contexto, la idea del particular, la idea de las emociones, justo lo que Nussbaum hace. Hay una tensión entre Kant y Aristóteles en el trabajo de Zen y Nussbaum. Y ellos tienen eso en común. Entonces, mira, yo estoy diciendo que estamos pasando por un momento de cambio en el paradigma de desarrollo humano. Pero antes de hablar del cambio, yo estoy diciendo lo que pasa antes del cambio. Antes del cambio, Zen y Nussbaum tienen estos tres puntos muy evidentes que son comunes a ellos. Esa es la primera cosa. Y uno podría decir que el enfoque de la capacidad o el enfoque de la capacidad tiene una idea que es una idea individual, la idea, la idea de una persona autónoma. Por eso se usa esas palabras tan raras de autonomía, de agencia. Uno piensa la agencia de noticias. No, la agencia como tu capacidad de hacer cosas, como tu capacidad de ser señor o señora de su propio destino. Pero hay una virtud política también. Una virtud que no está relacionada solo al individuo, que es exactamente la idea de tolerancia. Rose ha puesto las tintas allá. Rose ha dicho que para que una sociedad pudiera ser justa, uno debería trabajar abajo del velo de la ignorancia y que para eso uno debería hacer esta distribución distribución de bienes primarios. Pero que fundamentalmente cuando la gente se une para hacer un contrato social, uno no debería tratar, no debería tener la idea de que sus valores particulares que vienen de su cultura, que vienen de su religión, deberían ser objeto de la discusión política. Rose va a llamar esto en inglés de comprehensive, la idea de completo, theory, teoría, del bien, o of the good. O sea, de que eso no hace parte, pero lo que hace parte son aquellas cosas que no necesariamente dicen muy caro a uno. Entonces, este no es un punto que hasta ahora se vienen y nos van a contestar. Ha habido mucha crítica al enfoque porque es individualista. Y es algo que tanto Sen como Nuzban no negocian. Hasta hoy no negociaron. Nuzban en 2006, ya voy a hablar de 2006, ha dado una contestación distinta para este problema de la individualidad. Pero ellos empezaron a cambiar el enfoque, no por la idea de autonomía, pero por la idea de tolerancia. Entonces, aquí hay que decir que el el enfoque de Rose ha sido muy criticado reciente, en los tiempos recientes. Y yo creo que Nuzban y Sen se percataron de eso. Se percataron que las dos bases, la base de la autonomía y la base de la tolerancia, es una base muy frágil. De hecho, Rose tenía la intención que fuera una base frágil, pero es una base frágil que deja fuera muchos puntos importantes. Entonces, la primera cosa que ustedes ven es que los conceptos de tolerancia y de imparcialidad, que son fundamentales para Rose, explican cosas, pero dejan muchas cosas sin explicar. Yo no voy a anticipar las críticas a la idea de tolerancia, pero ya voy, está en los próximos slides, pero es la idea que no es suficiente para que uno trate de muchos, muchas disputas, muchos conflictos, muchos valores que existen en la sociedad y que van mucho más allá de la idea de tolerancia. Entonces, el primer punto es que no es suficiente. El segundo punto es que no nos permite que hablemos de la moralidad, no nos permite que hablemos de los valores de las personas, porque otra vez es una base, es una base muy fina. Y el concepto de tolerancia es la cola, es lo que ponen junto los individuos en la idea del contrato social. Sin la idea de tolerancia no tenemos esta cola y los individuos se van a todos los cantos. Es por eso que la gran pregunta aquí es una pregunta que no es filosófica, pero es una pregunta práctica. Si como parte de nuestra idea de desarrollo humano, podemos considerar que la tolerancia es suficiente que al respecto a las libertades negativas de no intervención de uno en otro y también positivas de tener el necesario para una vida bien, una vida buena, si esto es suficiente o si deberíamos considerar la posibilidad de pasar algo más a las gentes como parte de se desarrollar, como parte de un proceso en el cual las personas son mejores. Y eso viene directo de gente como Michael Sandel. Y yo traigo esto del libro Justice, que es un bestseller bestia. No hay como decir esto. Yo creo que hace una síntesis muy buena de algunas teorías, incluyendo la de desarrollo humano, y va a intentar vender su versión de por qué Aristóteles es importante, por qué es importante pensarmos en la idea del bien común. Pero Sandel dice si una sociedad justa no debería promover la virtud de sus ciudadanos o tal vez la ley debería ser neutra en relación a concepciones que compitan de virtud, de tal modo que los ciudadanos deberían o podrían ser libres para elegir por ellos la mejor manera de vivir. Lo que Sandel va a decir es que la segunda versión deja muchos agujeros, deja muchos problemas, deja muchas incoherencias. Y su ejemplo número uno es el ejemplo de la crisis financiera actual, donde las sociedades han dejado en la lluvia los más vulnerables en la sociedad. Y yo no estoy hablando aquí sentimentalmente, pero es verdad, son los niños, la gente con más edad, que son gente que hoy tienen que pagar por su medicina, que no tienen más la asistencia de tantos maestros o dinero para la escuela. O sea, se fragilizó todo un estado de bienestar social por la crisis. Entonces, el punto de Sandel no es un punto ligero. Sen va a decir, hay una necesidad por una argumentación razonada, o sea, pensada, consigo mismo y con los otros. En lidar, no sé si dealing, lidar, o en tratar con argumentos conflictantes. Mejor de lo que él va a llamar la tolerancia desengajada. No sé si esta es una palabra. Bueno, vosotros pueden ver el disengaged allá, o sea, algo que uno no está, uno tolera, pero uno no está. Que él va a decir que es una resolución perezosa. Del tipo, sí, no, usted está correcto en lo que está diciendo, yo estoy correcto en lo que yo estoy diciendo. Y aquí es una idea muy importante, es la idea que el desarrollo depende de la razón pública. Y si no hay razón pública, si estamos todos contentos de decir, mira, usted es peronista y yo soy... muy bien, sí, ¿no? Y ya tenemos nuestras ideas y nos da igual y es exactamente eso que Sen habla. O sea, uno dice, mira, yo soy católico y usted es musulmano, yo respeto mucho su religión, tolerancia, respeto mucho, pero no quiero saber de usted. Este es el punto. El punto que viene de la crítica de Sandell es que el desarrollo tiene a ver con una idea mínima de bien común que va más allá de la idea de tolerancia de Rawls. Que la idea de tolerancia de Rawls, Sen va a llamar de idea perezosa, pero Barbara Herman, que ha escrito uno de los mejores libros que yo he leído en los últimos años, uno de los más difíciles también, que se llama Moral Literacy, alfabetización moral. Es un libro que intenta traer junto el conflicto entre Kant y Aristóteles. Hace con que Kant sea más sensible a la idea de consecuencias, de contexto, de circunstancias. Muy difícil el libro, pero es un Sandell difícil. Es la misma cosa que Sandell quería decir, pero Sandell escribe para más gente y Herman escribe para menos gente. Pero para todos los que quieran entender sobre alfabetización moral, es mi sugerencia. Ella va a decir que alguna persona que ejemplifique la virtud de tolerancia, así no necesitaría aprobar a estar interesada o dispuesta de tener mucho a ver con el objeto de la tolerancia. O sea, yo te tolero, pero me cae fatal. Yo te tolero, pero te quiero lejos. Yo te tolero, pero no te comprendo. Yo te tolero, pero quiero hacer mi cosa. Es la idea de la sociedad que es hecha solo por individuos. Es la idea de que la tolerancia es suficiente para que no nos matemos. Y que no nos matar está bien. Y lo que ellos están diciendo es que la vida en sociedades que sean mínimamente justas, es una vida en las sociedades en que este elemento humano es necesario. Mira, eso es muy distinto. Esa respuesta a las críticas que Rose recibió, principalmente en el final del siglo, parece en el final del siglo pasado, ahora estamos todos muy viejos, ¿no? En el final del siglo pasado, a las críticas que recibió. Es de verdad y al principio de lo que yo estoy llamando un paradigma nuevo de desarrollo humano. Porque no es el desarrollo humano con la misma estructura de Rose, en la cual Sen y Nussbaum solo criticaban la cuestión de espacios informacionales. Que no se usara bienes primarios, como Rose sugirió, pero que se usara más que eso. Se usara toda una idea de capabilidad. Pero aquí estamos hablando de más allá. Aquí estamos hablando de un cuestionamiento de la propia arquitectura de la teoría de Rose. Y es eso que cambia también lo que consideramos por desarrollo humano. Bueno, yo después, para la gente que está durmiendo allá y que me gusta Incordiales, allá en el fondo, yo estoy durmiendo adelante también, vale, ¿no? Pero para Incordiales yo voy a dar unos ejemplos más concretos, ¿no? ¿Qué diferencia eso hace para que salgamos un poco de la filosofía? Pero Nussbaum va a decir, y estoy hablando ahora de creating capabilities, que es una de sus últimas cosas. Entonces, en su visión, por contrario, hay la necesidad. Ella pone un DUS allá para reforzar. Hay la necesidad de confiar en el altruismo. Mira, esto es muy distinto de Rose. Porque para Rose, uno estaría en una sociedad con individuos desinteresados. No son ni egoístas ni altruistas, para Rose. Y para ella, ella pone, los individuos necesitan ser altruistas. Y por tanto, necesitan tener mucho a decir sobre cómo y por qué las motivaciones altruísticas surgen, ¿no? ¿Qué otras motivaciones las personas deben considerar? Y cómo podríamos cultivar los sentimientos útiles de un modo socialmente propicio. Mira, es otra propuesta. Es otra idea. No es una idea que sienta bien en la arquitectura de Rose. Si el desarrollo humano que se ha hecho en los últimos 20 años, el desarrollo humano paradigma en los últimos 20 años, dependía mucho de verdad de lo que Rose había hecho, entonces ahora la tensión empieza a crecer. O sea, si vosotros se acuerdan, el problema que tenemos es el problema de que la tolerancia y la autonomía no son suficientes para la arquitectura de la idea de justicia de una sociedad justa de Rose. Lo que viene es otro mundo. El mundo macro sufre una invasión del mundo micro. Y vosotros pueden ver por los papers que empiezan a salir, con gente hablando no más de la educación, pero hablando de las escuelas. No más hablando solo de hospitales, pero hablando de la relación entre el médico y el paciente. La gente empezando a hablar de familias, la gente empezando a hablar de cómo el desarrollo humano depende mucho para su implementación, de las normas sociales, de las instituciones, no las grandes instituciones como la cuestión de la democracia, la media, no, no solo eso, pero es una cuestión de cómo el individuo usa la información, cómo el individuo se posiciona dentro del debate político. La generación que tenemos de cosas son más micro, o sea, son más del día a día que son las cosas antiguas. Pero todavía nosotros tenemos hoy el IDH. El IDH fue hecho allá en 1990. El IDH habla de un mundo más macro. Habla de educación como un todo, la expectativa de vida como un todo, muy cargado todavía en la idea de PIB, o ingreso nacional bruto, muy cargado en las cosas que son más macro. Pero ya, reciente, el PNUD ya empezó a poner algunas variables subjetivas también, como un modo de comprender, del punto de vista más detallado, algunas cuestiones que pasan en los países, problemas del desarrollo que no son solo problemas macro. Entonces, esta es otra característica muy importante. Y yo me gustaría de sugerir a vosotros que un de los grandes tópicos ignorados por el desarrollo humano son las familias. Ya voy a decir por qué las familias no entran. Hay un problema con las familias. Sí, con la mía, sí. No, 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 no es eso. Hay problemas con las familias, como una categoría de análisis. Pero antes de entrar a eso, me gustaría de muy rápidamente, y ya reloj, muy rápidamente, mencionar las críticas recientes de Sen y de Nussbaum, para exactamente caracterizar esta transición de lo que yo llamo el viejo desarrollo humano para el nuevo desarrollo humano. En la crítica uno, muy sencilla, Rawls daba la historia por la mitad porque trabajaba con la idea de recursos. Los recursos son indicadores imperfectos de bienestar y el problema es que todos somos diferentes, todos somos distintos. Por sermos distintos, es que convertemos diferentemente los recursos en cosas distintas. y yo simpatizo mucho con los ejemplos de Sen porque me acuerdo, vivía cuando era niño, vivía en una ciudad y me acuerdo cuando he ganado una bicicleta y me he quedado en aquel año sin poder ir a la playa. Mis padres decidieron no ir a la playa que íbamos siempre, en enero, febrero, allá en Río Grande del Sur, íbamos a la playa y no pudimos ir. Entonces la bicicleta se quedó un año entero en la casa y más un poco. Yo tenía el recurso, yo no hacía nada con la bicicleta. Entonces, recursos realmente pueden ser imperfectos. ¿Cuántos jóvenes pueden tener el mejor libro en su mano y no van a leer porque no están ni entrenados para leer? No tienen la resistencia de leer. Yo tengo jóvenes en mi familia que han dado libros y la primera cosa que ellos han dicho no es, la historia es interesante o ya leíste, no, qué grande, ¿no? O sea, uno da un regalo de un libro muy bueno y ellos dicen, qué grande, ¿no? porque no hay la estamina necesaria, no hay la costumbre o la costumbre de leerse. O sea, el punto uno de Zen es un punto muy interesante. Es un punto para que uno trate cuando uno está haciendo su trabajo los recursos de modo paramétrico porque los recursos son convertidos a tasas distintas. Está bien, pero el segundo punto de Zen en la crítica en la idea de justicia es bien más dramático porque lo que Zen está diciendo es que toda la idea de Rawls de que un contrato sirve para ventajas mutuas, ventajas de la gente que hace parte del contrato y que eso de alguna manera pone una idea de imparcialidad pero una imparcialidad cerrada a las gentes que participan del contrato la crítica de Zen que esta imparcialidad cerrada puede ser paroquial que tiene problemas por eso él va a usar Adam Smith y la idea de simpatía, la idea de imparcialidad abierta de Smith y eso de verdad es una crítica a la idea de contrato. Por no haber por no haber este contrato es que no hay un ideal y Zen va a decir que en verdad lo que hacemos es que no necesitamos de un ideal para decidir cómo actuar en nuestras vidas. Nosotros de hecho como Zen argumenta lo que hacemos es intentar disminuir las injusticias. Nosotros no trabajamos para una justicia perfecta. Lo que Zen está haciendo es la implementación de su visión de elección social, de social choice en la cual uno no necesita si vosotros han leído que es un texto muy interesante, se llama Maximización y el acto de la elección, Maximization and the act of choice de 1997 pero que está en el libro de 2002 que es Rationality and Freedom. Él va a explicar cómo procesos son importantes y como muchas veces en nuestras vidas nosotros no vamos por optimizar que es el mejor de los mejores pero aceptamos maximizar que escoger una cosa buena que está entre los mejores por respecto a los procesos. Hay muchos ejemplos y si vosotros después quieren puede elaborar más pero la verdad la crítica de Zen ahora es la crítica a la construcción de Rawls. Él no disputa el primer principio de la justicia de Rawls directamente. Disputa indirectamente cuando dice que las personas son personas distintas y que podrían llegar a principios distintos pero de verdad es la idea fundamental de que un cierto institucionalismo trascendental que es lo que Rawls está proponiendo es muy vulnerable a pensarse la justicia. Y yo creo que Zen está correcto. Yo creo que la idea de uno va delante de su tele y ve cosas horribles en el mundo y tiene un sentido de injusticia y que muchas veces puede hacer algo por eso otras veces no yo creo que es una fundamentación mejor que la fundamentación de construir algo perfecto. Uno tiene problemas prácticos el ejemplo de Zen uno tiene un cuadro de Picasso para decirse es mejor o peor que un cuadro de Van Gogh o Van Gogh como se dice en portugués y uno no necesita saber de la Mona Lisa uno va a evaluar con base en los dos y va a decir no a mí me gusta más la de Van Gogh porque es más colorido y no me gusta Picasso y ya no porque estoy viendo muchos ojos allá y me confunde y ahí está o sea es una argumentación entonces Zen va a proponer una base para que uno comprenda después el desarrollo humano que no es la misma base roussiana que uno tenía antes cambiada por capacidad uno va de hecho proponer con Zen una visión distinta de hacer políticas públicas que son mucho más locales con más gente del público o ONGs y no solamente cosas que vienen de una estructura institucional no es más del gobierno que tiene que salir todo pero es algo que hace parte de la construcción de los individuos entonces es un punto importante para Zen y aquí es el momento pornográfico de la discusión no, no es el momento pornográfico es apenas un ejemplo para que uno se percate de lo que Zen realmente está diciendo Zen escribió en 1970 publicado en 1970 lo que es una notita de seis páginas que se llama la imposibilidad del paritiano liberal la idea es que casi siempre si uno está diciendo que por ejemplo ahora si vosotros yo pregunto prefieren A o prefieren B y 99% de vosotros aquí dice yo prefiero o nosotros preferimos B y parece que está todo bien que la democracia es más importante que está todo solventado lo que Zen va a decir es que no es necesariamente así y que en una elección social uno debería respetar el sentido de la libertad mínima que viene de John Stuart Mill entonces él se acuerda que cuando estaba escribiendo el paper Penguin el publisher la editora estaba siendo procesada por publicar este libro o sea había gente que no quería que los otros fueran leer este libro Leigh Chatterley's Lover y lo que Zen dice es mira vamos a pensar lo que está pasando aquí tenemos tres gentes tenemos el señor A que es la persona puritana tenemos el señor B que quiere leer el libro y tenemos la situación C que nadie podría leer el libro en una sociedad que fuera liberal uno debería tener el derecho de ciertos aspectos decidir uno mismo por ejemplo hoy por la noche yo creo para los bueno hay los que van a salir de pendoneo es verdad pero para los otros que van a estar durmiendo que pudieran elegir como les gusta dormir yo prefiero con la panza para arriba unos van a decir yo me gusta más de izquierdo del lado izquierdo imaginen la sociedad y yo estoy apenas dando el ejemplo de Zen imaginen la sociedad donde uno no tuviera esferas áreas de su vida personal en que uno pudiera decidir mismo que la mayoría decidiera por uno entonces lo que Zen va a decir es mira consideren la situación del señor A y del señor B el señor A dice el libro es muy pornográfico nadie debería leer la opción C entonces él dice pero si alguien tiene que leer el libro soy yo porque no voy a dejar a la persona impresionable leer este libro realmente no quiere entonces la persona dice yo hago el sacrificio de leer el libro y el señor B va a pensar que va a pensar mira es un libro buenísimo es un libro que me gustaría mucho que el señor A fuera a leer y si no bueno entonces yo prefiero leer yo que es la opción B pero la peor cosa es que nadie leera el libro vosotros pueden ver que siempre el A está arriba de B ¿no? todos ven en las cajitas que A está arriba de B o sea A es pareto ótimo A significa que el señor que cree que el libro es una porquería va a leer o sea el voto mayoritario aquí es que la persona que no quiere va a leer y lo que Sen está diciendo es que el voto liberal es que la persona que quiere leer en principio que se preocupó en leer pudiera tener la libertad de leer entonces ni siempre el pareto respecta derechos y este es un punto importantísimo dentro de la idea de Sen la idea de trabajar con una pluralidad de espacios informacionales la idea de trabajar toda la literatura de derechos la idea de evaluar impacto de programas que no sean todos consecuencialistas todos por los impactos pero las no consecuencias los procesos son importantes también y eso Sen trae mucho en su crítica de Rawls ahora o sea yo estoy diciendo que un paper que Sen ha hecho en 1970 pero que en mi opinión tiene mucho a ver con su Nobel por su trabajo en Social Choice en la dirección social es algo que él vuelve a usar que estaba dormiente pero que vuelve a usar ahora en su crítica más fuerte de Rawls porque él va a decir que no necesitamos un contrato social desde que trabajemos más intensivamente con la idea de Social Choice la fuerza que la Social Choice viene en el trabajo de Sen aparece en los puntos que están aquí la primera cosa que uno va a ver en este libro Rationality and Freedom de 2002 es que en el final del libro hay lo que Sen llamó las clases de Arrow las Arrow Lectures y allá él va a redefinir la idea de preferencias preferencias como algo que viene de un argumento razonado preferencias en el sentido más general de evaluación entonces es un punto importante Sen está intentando traer lo que llamamos de Social Choice y este es el primer punto la otra cosa es que Sen es muy claro a decir que tiene una visión que es una visión integrada de evaluación que el desarrollo humano debería tener una visión integrada de evaluación y una visión integrada es una visión que trabaja con espacios informacionales múltiplos ahora es complicado como uno trabaja porque después que Sen ha escrito la imposibilidad del paritiano liberal en 70 ha habido mucha gente como Patanayk y su como Gardner como Susumura que propusieran alternativas para que uno trabajara con derechos pero Alan Gibbard ha sido la persona que ha levantado un punto muy interesante que ha dicho mira algunas veces las personas pueden representar sus preferencias falsamente porque depende del proceso de elección puede ser que si tú dices que una cosa o una persona que te cae muy bien pero que no quieres que ganes tiene chance si hablas muy mal de ella ella pasa a no ser más una competidora tuya y otro que es peor hay muchos programas de televisión que creo que hacen eso yo confeso que yo he visto la primera edición del Big Brother en Brasil la primera número uno después ha sido muy afortunado nunca más pero pero yo creo que pasaba eso pasaba que uno quería que se quedara para el final eso es una actuación estratégica Zen no quiere hacer la cosa mecánica pero de verdad hay mucha gente que ha hecho por él entonces uno puede beneficiarse puede usar mucho lo que otros autores de Social Choice han propuesto como sugerí antes Zen trabaja con la idea de la comparabilidad parcial uno puede decidir cosas en la vida sin necesariamente saber lo que es mejor es mejor para las circunstancias de uno es mejor el uso de ordenaciones que son parciales pero que puede tener la intersección de ellas y la idea aquí es que hay una metodología de desarrollo humano que surge con el uso de la Social Choice como crítica de Rawls como Zen la pone en la idea de justicia y eso es un uso mucho más fuerte de la idea de imparcialidad de objetividad posicional que yo puedo elaborar un poco más después si vosotros quieren pero lo que yo estoy diciendo es que había un desarrollo humano Rawls y que por las críticas de Rawls Zen claramente volvió a su punto original que era el punto de la elección social pero ha traído la elección social de una manera mucho más fragmentada de una manera mucho más se puede decir Wittgensteiniana que depende mucho de los contextos para definir el significado de las cosas él hace un uso de Wittgenstein que aparece en la idea de justicia para contrapor o contrastar contraponer con la idea de una estructura unificada de Rawls una estructura estática de Rawls pero que significado práctico esto tiene tiene mucho significado práctico tiene el significado de uno operacionalizar comparabilidad parcial intersección de rankings la idea de uno trabajar con las injusticias locales y no necesariamente con una construcción de justicia en los espacios más abstratos como son principios constitucionales que Rawls estaba hablando Zen da un ejemplo que me llama mucho la atención que es la idea que uno puede tener una legislación para que los hombres no peguen las mujeres pero esta legislación es válida solo en parte porque los hombres que no van pegar las mujeres la legislación no va a hacer diferencia ninguna yo no voy a pegar a mi mujer que diferencia hace si está escrito y para los que quieren pegar ellos van a pegar también o sea no es muchas veces lo que está escrito que va a hacer que la gente lo haga las estatísticas en Brasil yo desconozco de Argentina las estatísticas de Brasil de muertes de mujeres por hombres conocidos es alarmante mitad de las mujeres que se van por homicidio son mujeres que son muertas por hombres conocidos entonces yo siempre cuando doy clases y hablo un poco de eso yo bromeo con mis estudiantes y digo mira elijan muy bien los exnovios y los ex esposos es una elección muy importante porque pueden dar mucho trabajo después pero bueno entonces es así que Sen ha puesto una nueva idea de desarrollo humano el problema como ha dicho a vosotros es como no pone junto espacios informacionales distintos hay una discriminación muy grande a la cuestión subjetiva en gente que trabaja con desarrollo humano la gente no comprende que la subjetividad tiene un rol muy claro para Sen que es un rol de evidencia y es un funcionamiento importante o sea tienen de verdad dos yo dije uno pero son dos que son muy claros o sea no pueden hacer el trabajo de traerte la razón ya para Nussbaum puede traer la razón porque tiene mucho a ver con la emoción y la emoción no es quedarse enojado o quedarse muy contento la emoción es ser capaz de pensar en la vida con los detalles que la vida tiene con las aprehensiones que solamente la inteligencia emocional de las personas puede traer entonces aquí hay un punto importante para Sen y yo creo que es una idea que yo dejo para vosotros en 1976 Sen escribió un paper que es uno de los más afamados de él que se llama Rational Fools los tontos racionales y este paper no es una crítica a la idea de egoísmo en economía pero es la idea de cómo la gente antes de elegir cosas elige cómo elegir cosas y este cómo elegir cosas es muy importante conocer es de hecho cómo uno pone los espacios informacionales derechos juntos hay gente que cree que derechos son las cosas más importantes hay gente que cree que derechos deberían ser respetados principalmente derechos humanos léxicográficamente después vienen las consecuencias pero ahí yo hago una pregunta que yo he escuchado muchas veces no he hecho nada no se preocupen si hay una persona aquí que yo puedo salvar si yo mato a esta persona yo puedo salvar cinco será que yo haría esto posiblemente no no conozco la persona pero y si ahora yo pudiera torturar una persona y no estoy diciendo que me gusta la tortura estoy solo repitiendo el ejemplo cuando decir a este brasileño que estuvo ahí le gusta mucho la tortura no pero es el ejemplo de Sen y el ejemplo de Sandel si uno pudiera torturar una persona para salvar un millón de personas será que uno no iba a hacer la tortura lo que ellos hacen es que ellos empiezan a disminuir los derechos y empiezan a dar más fuerza a la idea de consecuencia y Sen es muy claro Sen ha dicho yo no soy deontológico yo para mí no vienen los derechos primero y después yo veo que Nozick es por malas razones pero Nozick es deontológico primero los derechos y después las consecuencias pero hay casos que sí hay casos que no y yo creo que es la libertad de juzgamento que Sen pone pero este yo creo la idea de los meta rankings que Sen trabaja en Rational Fools yo creo que todavía sigue un punto importante yo me acuerdo de haber hablado con Sen acerca de eso diciendo mira me gusta mucho la idea de meta ranking ¿por qué no trabajaste más en eso? y él ha dicho sí me hubiera gustado trabajar más pero hay para mí fue muy interesante su contestación porque él ha dicho es que hay ideas que el público compra y hay ideas que no compra o sea hay cosas como capabilities que el público compró y hay cosas como meta rankings que el público no compró y uno produce en relación al interés que el trabajo de uno cría y él y él ha intentado si uno va a la década de 70 él ha intentado muchos approaches muchos enfoques de análisis de vector de cambio él intentó cambiar el utilitarismo por 7 u 8 maneras yo me acuerdo hace muchos años ha hecho una presentación de eso pero ya no me acuerdo el nombre de todos los enfoques pero me acuerdo que había el vector análisis allá que era uno que era uno de ellos y commodity and capabilities de 1985 sigue una lógica distinta que ha propuesto después cuando llegamos a Nussbaum Nussbaum en 2006 en 2006 es en este libro que ella se separa de Rawls y se separa de Rawls porque ella va a criticar la idea de contrato ser en 2009 tres años después ha hecho justo igual entonces uno no puede más decir que la fundamentación del desarrollo humano que tenemos hoy es la misma que teníamos en 2005 y parte es que ellos no están con Rawls como estaban ya no está porque ella necesita no del individuo desinteresado ella necesita ahora del individuo interesado ella necesita del individuo que sea considerado no porque puede contribuir para la ventaja mutua de la sociedad pero porque tiene dignidad y si vosotros ven los tres puntos principales es la idea de examinarse a sí mismo verse a sí mismo desarrollar la imaginación creativa de uno para que uno vaya más allá de sus intereses personales que se pueda ver de un modo imparcial pero que se pueda ver más importante dentro de una sociedad en la cual los otros cuentan también para uno lo que yo creo que es un mal debate es una mala discusión es que Nussbaum tiene lista y que Sen no tiene lista pero tristemente mucha de la discusión es sobre eso mucha de la diferencia es sobre eso la cuestión la cuestión es por qué Nussbaum no tiene lista y por qué Sen no tiene y Nussbaum tiene porque tiene una versión mucho más universalista para ella las capabilities y ella dice que para ella es the capabilities approach es la idea del fin es exactamente la idea de los derechos las capabilidades o capacidades centrales son como si fueran derechos humanos pero para Sen no es el proceso que es la cosa más importante este proceso para Sen es por eso que es the capability approach la idea de capabilities es el espacio informacional y un espacio que da mucha importancia a los procesos para Nussbaum es importante que uno vaya más allá mira Women and Human Development yo me gusta mucho la página 78 y vosotros van a preguntar pero por qué te das el trabajo de mencionar la página 98 y yo contesto de repetir muchas veces porque es en la página 78 de Women and Human Development de Nussbaum que ella va a decir mis central capabilities o basic central capabilities tienen una cosa que se llama multiple multiplas realizability no me pidan ahora para decir realizability en castellano no sé no sé decir en portugués también igual si solo decorado realizability pero realizability es la idea de la la propiedad de la de realizarse una capabilidad de modo distinto mira una persona va a decir aquí ¿tienes sed? si tengo ¿cómo quieres realizar o satisfacer su sed? yo me gusta la agua otro va a decir pues a mí me gusta la cerveza otro va a decir no pero de verdad me gusta el whisky otro va a decir no champagne otro o sea hay modos distintos de uno realizar la misma cosa la categoría es la misma es la categoría sed o ganas de beber algo pero hay formas distintas y es exactamente respecto a la particularidad entonces decir que Nussbaum tiene una lista que la lista de Nussbaum es no universal pero es uniformemente universal es desconsiderar la página 78 entonces es que muchas veces se hace una simplificación entonces yo sugiero que es un debate que no está allá y lo que pasa es que los dos tienen modos distintos de reconstruir Rawls yo creo que Nussbaum avanza ahora en una dirección que es mucho más una dirección micro es mucho más una dirección del día a día de comprender el desarrollo humano en su día a día en comparación con CEN entonces este es el segundo punto y yo creo que uno ve como tanto para CEN cuanto para Nussbaum ellos están resignificando el rol del gobierno y tal vez la gran diferencia es la diferencia que uno está acostumbrado siempre de pensar el gobierno para las personas el gobierno que haga cosas para las personas pero tanto CEN cuanto Nussbaum ellos están traiendo la idea de hacer con las personas el gobierno como articulador no es que el gobierno no pueda hacer la provisión de cosas ellos no tienen críticas a la provisión las personas no necesitan hacer todo para vivir en un ambiente que no tenga malaria por ejemplo el individuo tiene poco que hacer es una acción gubernamental pero el punto principal aquí es la idea de cómo uno sale del contrato social de Rawls y este la idea del gobierno de las personas es una idea que surge de uno no tener más el contrato social entonces bueno estamos llegando ya en la parte final de la discusión ufa si estamos llegando ya a la parte final de la discusión yo quería enseñar solo para vosotros un problema que tenemos y que no creo que yo voy a cambiar nada de la opinión de vosotros pero yo voy a intentar pero sé que estoy destinado al fracaso tenemos una dificultad muy grande de salir del iluminismo si el iluminismo si tenemos una dificultad muy grande ¿por qué? porque el iluminismo tenía un problema muy serio que es el problema de la religión los religiosos querían intrometerse ponerse en la vida de la gente y decir lo que la gente hace entonces fue necesario gente como David Hume para decir no nosotros podemos solo tener la racionalidad de los medios pero no vamos a discutir la racionalidad de los fines porque los hombres mujeres son esclavos de sus pasiones no existe racionalidad de los fines entonces entramos en un relativismo que era muy necesario para la construcción de sociedades que no fueran completamente gobernadas como Rawls habla por la religión por las culturas pero que fueran capaces de mismo siendo distintas las personas construir en proyectos comunes pero ahora estamos en un punto que tal vez eso no sea más posible estamos en un punto de reconocimiento de que hay muchas cosas que pasan por las familias y hay una distinción de que familias están en el mundo privado y el gobierno no debe y nosotros no debemos hablar de familias por eso yo digo que la cuestión de las familias es una cuestión más importante la familia tal vez sea la única institución que produce gente literalmente pero también después que produce seres humanos la escuela o las escuelas ayudan pero hay un límite de lo que las escuelas pueden hacer entonces es muy importante comprender como las familias hacen con que las personas se sientan queridas o no que las personas se relacionen con otras o no si los niños ya con tres años tienen la idea la idea de estar en una familia o no que cuando llega a los cinco que es la edad que los niños empiezan a percatarse que existe el otro que empiezan a percatarse porque hay muchos con cincuenta que todavía no es es una cuestión de construcción no pero es verdad es una cuestión de construcción de alteridad pero uno no hace y hay un certo y hay un certo liberalismo pedagógico yo hablo de Brasil y hablo un poco de lo que Nussbaum habla también que hace con que hasta los errores son correctos porque uno no debe entrar los niños deben ser respetados como individuos entonces si escribe caja con R está muy bien ¿no? la idea de lo que significa respetar personas de cómo uno produce seres humanos con un conjunto de valores más sustantivos es algo que hace parte de esta discusión y hace parte por SEND porque en la idea de justicia SEND va a poner la responsabilidad va a sacar la responsabilidad de las instituciones pero va a poner la responsabilidad en los individuos y Nussbaum en 2006 pero también en Not For Profits también en Creating Capabilities va a jugar esta idea de que necesitamos vivir en sociedades que para ser injustas las personas necesitan ser mínimamente altruistas entonces es un problema yo sé yo no voy a convencer así muy ligeramente también vosotros pero es es la idea una idea muy importante de que no queremos entrar hay muchas cosas que estamos ya pasado de eso la cuestión del humo la cuestión de beber y no manejar la cuestión de pegar o no los niños la cuestión de pegar o no los niños es una cuestión dura es una cuestión muy dura la cuestión de no pegar a los niños yo vengo de una familia hablo dos segundos yo vengo de una familia en que mi madre nos pegaba ha hecho mal y pa y pa y pa y yo me acuerdo de la humillación de cuando uno estaba haciendo cosas malas pero yo hablé con mi esposa mira yo voy a reproducir el ciclo de violencia y ella me ha convencido que no ella me ha convencido que no que encaminar algo así o sea pegar yo tengo una niña pequeña y está con seis años ahora pero que pegarla era decir que se puede solventar un conflicto con algún tipo de violencia no con mucha violencia pero con algún tipo de violencia pero pasa también la cosa que uno hace eso no cuando está tranquilo uno hace eso cuando está enojado ¿no? entonces yo un poco hacía contragusto ¿no? porque viene la tradición en mi familia yo pienso si mis hermanos son un poco raros pero yo no entonces no estoy bromeando pero que sí que una cosa que viene es un guía de vida ¿no? de tradición pero hasta hoy nunca pegué mi niña pero he usado de una manera muy rigorosa lo que se llama la cuestión de los minutos ¿no? si uno hace una cosa mal uno para para pensar y funciona de maravilla yo estoy ahora en el momento esta es su vida ¿no? ahora yo yo no quería decir esto yo tengo que hablar de mi vida para decir que cuando yo posté exactamente eso para mis amigos en el Facebook casi fui crucificado porque hay amigos míos que tomaron como una ofensa personal mira yo siempre he pegado a mis dos niñas y ellas me aman mucho ¿qué quieres decir que yo soy un mal padre? o sea la gente se enojó muchísimo y yo creo que estamos un poco aquí estamos un poco en una línea en la cual tal vez uno no tenga derechos para las cosas que son de libertad mínima pero tal vez ver las familias como creación de ciudadanos y no solamente personas que van a ser tu hijo o tu hija que son que son individuales pero cosas que son más abiertas tal vez una de las cosas más difíciles de se hablar porque es muy ideológico también porque depende mucho de la tensión entre público y privado pero eso sale mucho en el trabajo de Nussbaum o sea quien tiene interés mi sugerencia es que es una buena fuente y en eso que se puede llamar que es un enfoque distinto de desarrollo humano salen políticas que son políticas distintas yo he puesto una lista de cuestiones allá cuando uno habla de género la gran cuestión es que por 20 años pensamos que la mejor idea era de masculinizar el femenino lo que tiene un punto porque muchas mujeres siempre pasan por mucha opresión mucha humillación pero llegamos a la conclusión hoy que hubiéramos hecho mejor o junto tal vez de femeninizar el masculino que es una idea que a los hombres no les gusta pero es la idea de que hay virtudes que normalmente son virtudes de cuidado de afecto que son virtudes femeninas hoy tenemos muchas mujeres asertivas muchas mujeres que tienen un comportamiento muy parecido con lo de los hombres en el trabajo yo he tenido muchas jefas yo sé de lo que hablo ¿no? en PNUD ¿no? para empezar cuando he trabajado para PNUD en Brasil muchas jefas y tenemos un problema muy serio que los hombres son el grande agujero del desarrollo humano la violencia que sale de los hombres en la escuela los niños se quedan para atrás en el trabajo no tienen mucha comprensión en el medio ambiente la mujer son que hacen la gestión mejor todos los programas sociales acaban en las manos de las mujeres de IUNOS con el microcrédito a los programas de transferencia de ingreso en Latinoamérica porque los hombres beben el dinero o sea ellos no ven el significado del dinero o sea hay una cuestión de género muy importante y que es muy difícil pero esta idea de desarrollo humano que es más micro la idea de desarrollo humano que no depende de un contrato social impersonal traízo así como la idea de los padres de los ambientes de trabajo como hablamos hoy por la mañana yo no voy a repetir algunas cosas es muy interesante que todo el tiempo hablamos de educación pero no hablamos de pedagogía no hablamos de lo que pasa dentro de la clase o sea el desarrollo humano no es más de lo mismo la pasta está horrible no más pasta no queremos más pasta pero es la calidad de la pasta uno no quiere solo comer más uno quiere comer mejor uno quiere hacer cosas distintas uno tiene que hacer cosas pedagógicamente distintas con los niños la pedagogía que cría autonomía es distinto de la pedagogía que cría la sumisión me acuerdo de un artículo muy bueno de Elaine Unterhauter del Instituto de Educación de Londres en un libro que hicimos The Capability Approach que fue allá de nuestra una de nuestras conferencias iniciales en 2001 fue publicado en 2008 o 2009 ya no me acuerdo el libro que ella dice mira la educación puede ser un instrumento de opresión fantástico puede enseñar la división puede enseñar que unos pueden y no pueden y en eso yo digo que mi niña ya llegó en casa pre escuela ya llegó en casa diciendo que su mejor amiguita de la escuela ya ha dicho a ella que matemática es cosa de niños con seis años ya escuchó de su amiguita ya que matemática son cosas de niños o sea la escuela puede ser un instrumento importante para que las mujeres digan no eso ya no puede ser no eso y de hecho pasa mucho si vosotros tienen adolescentes en la familia pueden preguntar a muchas niñas que tienen su visión de lo que pueden hacer en la vida limitada por la escuela entonces el punto de la pedagogía el punto no solamente tener leyes pero tener la preocupación con cómo ellas se implementan también es muy importante aquí hay una una sugerencia de cosas que surgen en esta agenda no y yo creo que voy a terminar hay más cosas pero podría hablar más no pero creo que es importante tenemos tiempo para discusión también yo creo que aquí están algunas cosas concretas que el desarrollo humano puede preocuparse nosotros hablamos de creación de alteridad pero como si viviéramos en el espacio fuera de la tierra fuera del planeta pero todo pasa en un espacio físico y no sé si ustedes o vosotros ya se percataron que muchas veces los ricos no van a los mismos sitios que los pobres van este es un problema de creación de ciudadanía fundamental que existen espacios que la gente pueda ir que sean parques que sean sitios públicos hay una depreciación del público en muchos sitios en América Latina que no ha mejorado mucho hay intentos de mejorar espacios públicos y la idea de tener espacios públicos son espacios de interacción el físico sí es importante dentro de una perspectiva más micro este es el primer punto la otra cosa es que hablamos de desarrollo humano pero no hablamos del humano en el desarrollo yo no estoy bromeando con las palabras no yo estoy hablando que hablamos de educación pero es más de lo mismo hablamos del transporte pero es el mismo sentido de movilización no hablamos de cómo el transporte puede ser más humano y parece algunas veces en países como los nuestros con veranos muy calientes que es normal que estén toda la gente de bien dentro de sus coches con aire pero que no tengamos transporte público con aire también yo me acuerdo como fue criticado en Brasil un gobierno allá que ha comprado ventiladores para las escuelas que es absurdo comprar ventiladores para escuelas la ventana no sé qué sí las escuelas de pobre pero todos nosotros sabemos que con un calor insuportable estar en las escuelas es inmaterial uno no va a cundir no va a hacer nada allá entonces la preocupación con la humanización de la salud que hablábamos la humanización de la educación no llegar y decir número uno número dos número tres número cincuenta allá porque no te callas allá para la gente del fondo que habla mucho y va a decir no pero yo tengo nombre yo tengo nombre yo me llamo Manuel o me llamo no sé qué la humanización de las políticas es algo que uno empieza a hablar ahora pero que no estaba en los agregados y todavía vivimos con el pasado vivimos el presente con el pasado yo creo que tenemos en el IDH un de los mejores indicadores tal vez el mejor indicador social existente pero yo creo que ya se encuentra en los trabajos recientes por eso yo hablo de una nueva perspectiva de desarrollo humano elementos para que uno haga mejores indicadores indicadores que no son puramente objetivos ni puramente subjetivos porque necesitan tener una intermediación del conocimiento venir de la gente pero de un modo objetivo para la construcción de números para que puedan ayudar a la gestión entonces también la educación moral de los niños o de las niñas es un punto muy importante reciente para Zen la teoría de Zen no es más sostenible si uno no habla de la educación moral a pesar de que él no habla mucho de eso Nussbaum es mucho más clara en not for profit Nussbaum ha hecho un apéndix de su de su creating capabilities sobre James Hackman y yo voy a hacer solo vosotros ya vieron que hay cosas aquí ¿no? pero yo voy a hacer solo una ilustración que viene de Hackman para decir que hay una temporalidad una discusión de temporalidad en el desarrollo humano ahora que no había antes vosotros tienen la izquierda un cerebro de un niño normal de tres años y tienen la derecha el tamaño físico ¿no? es el tamaño de un cerebro de un niño abandonado eso quiere decir que las condiciones culturales educacionales familiares si tienen un impacto físico mismo físico y y dramático ¿no? vosotros pueden ver la diferencia a los tres años nosotros llegamos al doble de densidad sináptica que un adulto tiene o sea nuestras neuronas están allá trabajando a los dos años tenemos el mismo nivel de densidad sináptica que un adulto de los dos a los tres duplica y de los tres va cayendo asintóticamente poco a poco va cayendo lo que quiere decir que si un niño pasa de los diez años su QI coeficiente de inteligencia estabiliza pero mira esto es absolutamente dramático porque dependiendo de la demografía de algunos países uno ya pasó del pico que pudiera haber creado más gran inteligencia en la sociedad y no tiene como regresar porque los costos son mucho más dramáticos yo dejo solo la referencia James Heckman yo voy a pasar por algunas cosas aquí solo para hacer dentro o sea no ultrapasar la hora no estoy haciendo más dentro de más nada pero entonces mira para concluir yo voy a poner las cosas principales ahora juntas yo dije de verdad para vosotros tres cosas la primera cosa que yo dije era que el desarrollo humano estaba muy asentado calladito y guapo en la teoría de Rawls y no había grandes problemas con la crítica anterior de Sandy Newsman porque ellos mantenían la estructura del contrato social con el cambio solo del espacio informacional pero las críticas a la idea de tolerancia fueron críticas muy fuertes y yo creo que Barbara Herman Susa Collins es que es mucha gente son muchos filósofos apuntando la misma limitación de Rawls ha hecho con que Sen y Nussbaum se movieran porque si no todo su proyecto intelectual que dependía mucho de Rawls iba a hundir junto con Rawls lo que pasó entonces es que tuvimos dos soluciones distintas y las dos soluciones distintas dan perspectivas distintas también a la idea de desarrollo humano la perspectiva de Sen es una perspectiva más back to basic o basics la idea de la social choice la idea de las ordenaciones incompletas parciales fragmentadas diversificadas evaluaciones para las cuales los procesos son importantes las libertades mínimas están allá pero la fundamentación de Sen es una fundamentación en la capacidad que los individuos tienen de reaccionar junto a la injusticia o las injusticias que tienen ya para Nussbaum ella va por otra dirección va por una dirección de fundamentación con base en la idea de dignidad y la idea de que existen algunas capabilidades básicas que son arquitetónicas ella va a decir y es muy interesante ver como Nussbaum en eso abre una fragmentación que Sen habla en la idea de justicia pero no ilustra mucho y abre una fragmentación de un desarrollo humano muy micro dentro de las escuelas de las familias que habla de la pedagogía que quebra la dicotomía del iluminismo entre el público y privado y que nos da un entendimiento que es mucho más micro mucho más puntual mucho más focado del desarrollo humano que yo quiero decir que las grandes teorías del mundo del desarrollo humano el mundo que ha hecho con que después de los años 50 con con Truman inaugurando la idea de desarrollo pasando por las necesidades básicas de McNamara pasando por la idea de la participación de las personas de los años 80 de las análisis participativas los estudios participativos con los 90 del desarrollo humano ahora tenemos un otro momento pero un momento que es distinto porque no es un momento de las grandes ideas es un momento de pequeñas ideas que se hacen grandes entonces bueno muchas gracias por la atención de vosotros estoy a disposición por la pregunta gracias yo podría decir que mi interpretación es que no hay una crisis de religión el opuesto hay una explosión de religión la religión hoy está en la política mucho más que estuvo y ahí sí es exactamente como usted sugerió hay porque hay la crisis de valores a mí no me gusta mucho la palabra crisis porque yo creo que crisis es una transformación y estamos siempre en transformación nosotros tuvimos un problema muy serio cuando hicimos estudios de valores porque valores son guiones para acción y entonces uno no puede decir si está en crisis es un buen guión para el momento que uno está viviendo pero hay un conjunto de valores que son valores importantes para la humanidad para un vivir que es un vivir más humano son estos valores que perdió mucho espacio para los valores individualistas valores de consumo valores de trabajo valores de producción entonces yo creo que sí estoy de acuerdo pero mi única observación es que hay usando su lenguaje hay una crisis de valores y por eso la religión ha sido llenando la brecha que hay por esta crisis de valores humanos ya sobre la cuestión de la familia yo creo primero hay que decir que familias son unidades de de afecto de cariño y de cuidarse pueden venir con dos madres sin padres pueden venir con abuela tía pueden venir con estructuras las más diversas y todo lo que uno ve en Latinoamérica es que las estructuras tenden a ser mucho más diversas cuando uno entrevista gente pobre yo hago estoy haciendo esto trabajos de pobreza extrema en Brasil es difícil encontrar hombres en las familias muchos están en el cárcel otros están por ahí con otras o sea es muy difícil muchas familias pobres tienen el problema de su formulación yo no creo que la capacidad colectiva es su mejor opción metodológica ¿por qué? porque yo creo que Nussbaum está hablando de las de las familias como unidades dentro de las cuales hay algunas funciones la caracterización de las funciones son tiene esta característica de que uno más uno es igual a tres a cuatro o uno más uno puede ser uno también no necesariamente igual a dos yo creo que la categoría de la colectiva es muy amplia cualquier cosa que va a restringir puede ser una capabilidad colectiva solo para hacer la diferencia del individuo para la realización en contextos sociales distintos entonces yo creo que es muy amplia para poder usar para cortar no para tener distinciones pero yo creo que a partir de la definición esta de Nussbaum que yo he mencionado y usar la idea de cómo la alteridad y que la sociedad de Nussbaum es una sociedad que el altruismo tiene que existir ahí van a dar la familia como el núcleo que el altruismo es construido es así muy rápidamente ya sobre la cuestión de la familia yo creo primero hay que decir que familias son unidades de de afecto de cariño y de cuidarse pueden venir con dos madres sin padres pueden venir con abuela tía pueden venir con estructuras las más diversas y todo lo que uno ve en Latinoamérica es que las estructuras tenden a ser mucho más diversas cuando uno entrevista gente pobre yo hago estoy haciendo esto trabajos de pobreza extrema en Brasil es difícil encontrar hombres en las familias muchos están en el cárcel otros están por ahí con otras o sea es muy difícil muchas familias pobres tienen el problema de su formulación yo no creo que la capacidad colectiva es su mejor opción metodológica ¿por qué? porque yo creo que Nussbaum está hablando de las familias como unidades dentro de las cuales hay algunas funciones la caracterización la caracterización de las funciones son tiene esta característica de que uno más uno es igual a tres a cuatro o uno más uno puede ser uno también no necesariamente igual a dos yo creo que la categoría de la colectiva es muy amplia cualquier cosa que va a restringir puede ser una capacidad de la colectiva solo para hacer la diferencia del individuo para la realización en contextos sociales distintos entonces yo creo que es muy amplia para poder usar para cortar para tener distinciones pero yo creo que a partir de la definición esta de Nussbaum que yo he mencionado y usar la idea de cómo la alteridad y que la sociedad de Nussbaum es una sociedad que el altruismo tiene que existir ahí van a dar la familia como el núcleo que el altruismo es construido es así muy rápidamente y sobre la cuestión de usar competencias yo creo que sí o sea me acuerdo del relatorio de Lors que es lo que Unesco usa para hablar del saber hacer saber vivir saber diversos tipos yo veo todos como funcionamientos de CEN entonces yo no creo que hay mucho problema podemos usar los nombres que sean mejores para nosotros el importante es que hagamos una adaptación para tener espacio para la autonomía la decisión de uno de tener capacidades o competencias o algo que son en la clase de funcionamientos lo que es importante es el ser y hacer a distinción de recursos a distinción de la información subjetiva pero está muy cerca yo diría competencias está muy cerca gracias mira muy rápidamente bueno la primera pregunta de verdad eran tres preguntas ¿no? yo creo que la cuestión de ser imaginado ¿no? es una cuestión muy importante para CEN en Usbaum es la idea de examinar o sea que los individuos y las sociedades tengan la capacidad de examinar las ideas cuando algunas personas del gobierno imaginan cosas hay la cuestión ¿cómo los dejan imaginar? ¿cómo no hay una crítica tan fuerte de las personas de la sociedad que eso no hace sentido? entonces tal vez hable no solo del gobierno pero se hable también de las sociedades que estamos viviendo donde todo es tan rápido que la gente no discute o no habla mucho de cómo las cosas deben ser y yo creo que eso tiene a ver con su última cuestión ¿no? porque el utilitarismo le da cosas muy duras ¿no? yo he sido llamado por gente de algunas agencias de la ONU en Brasil que me querían pedir análisis utilitaristas y yo sí de verdad sí ahora yo quiero el cost benefit yo quiero el custo beneficio porque el otro ya lo sé ¿no? entonces yo quiero lo que sea para convencer la gente que hay que formalizar el trabajo doméstico en Brasil era la consultoría para eso yo dije mira no puedo hacerlo porque creo que hay otros puntos e intenté explicar ha fracasado claro pero no intenté explicar que había otros puntos yo creo que mucha gente que hace análisis subjetiva tiene el problema no la subjetividad pero tiene el hecho de que no quiere medir la subjetividad y hay momentos en que uno puede medir bien o puede medir mal yo creo que hoy por la mañana yo intenté hacer es decir mira uno puede no ser subjetivista puro pero puede intentar hacer el objetivismo posicional que lleva que da espacio para la voz de las personas entonces es lo que yo diría y la cosa es que las instituciones son en gran parte lo que la gente hace de las instituciones yo he trabajado para muchas instituciones algunas buenísimas pero con gente malísima dentro de las instituciones las instituciones acaban siendo malas no porque tienen alguna regla alguna cosa dentro de las instituciones pero es porque hay gente y así van a ver en todos los sitios así van a ver en todos los puntos o sea lo que yo quiero decir es que si la policía inglesa es mejor que la brasileña el parlamento inglés es mejor que el brasileño en mi opinión pero eso son por reglas específicas es porque la gente tiene más consideración un con los otros me gustaría que los brasileños tuvieran más consideración independiente de la posición social que ocupan pero no tienen de verdad la gente que tiene más dinero cree que los otros son unos imbéciles y están allá para servirles entonces yo sé puede ser muy duro de mi parte decir eso pero de verdad hay una distancia social que hasta los médicos y yo sé porque mi hermano es médico que trabajaba en un hospital grande de Brasil usaban nombres malos para los pacientes no es que lo llamen por la enfermedad como hablamos hoy por la mañana no es eso no es que llamen malos como nombres de animales para designar que la gente es estúpida y salen de cosas por la distancia social estos brasileños nunca me engañaron sabía que son mala gente no, no es eso que estoy diciendo estoy diciendo que hay distancias sociales y hay enfermedades que la desigualdad cría no ya la cuestión de la ética formal o informal yo creo que Nussbaum mantiene la cuestión de la universalidad pero mantiene la universalidad no con valores que son más materiales yo creo que ella hace con valores más inmateriales ella necesita mucho de ir más allá que la tolerancia necesita que el bien estar de uno esté en la cabeza de uno dependiendo del bienestar del otro y de verdad yo creo que Nussbaum tiene razón de verdad yo creo yo veo con mucha crítica a Brasil ya no es nada novedoso para vosotros pero cuando la gente compra su coche grande cuando la gente compra su piso en un condominio que los niños de bien pueden bajar y que no va a haber nada es una negación casi enfermiza de que yo no vivo en este sitio y el nombre del edificio es Village Modigliani o Vivacitas son nombres todos o italianos o franceses vengan a vivir en la Côte d'Azur no sé la cuestión que es muy importante que Nussbaum está haciendo es que si nosotros vamos a factorar el bienestar del sitio donde vivimos estamos peor que creemos yo creo que como brasileño yo estoy peor porque vivo en un país muy violento vivo en un país con altos niveles de ignorancia con altos niveles o bajos niveles de educación mucha corrupción o sea no estoy hablando de nada distinto pero yo creo que aquí hay un punto que son valores de alteridad hay un conjunto de valores de alteridad para Nussbaum y yo creo que no hay como escapar de las ideas de Rico aquí yo creo que no hay como escapar no hay como escapar de las ideas de Adela Cortina de la Universidad de Valencia con la idea de que la ética tiene que incorporar los sentidos y las razones del otro son gente que usa mucho Aristóteles pero es la idea a partir de la cual se puede construir una política pública distinta que como yo dije no es una política para las personas pero con las personas y no es solo retórica es como uno construye los instrumentos de política como uno ve a las familias necesitando o no de apoyo de la ciudad muy bien y y y y y y